Hola a todos, este vídeo está dedicado a consejos sobre bricolaje. Si habéis tenido problemas con la maneta cambiabrocas del taladro, que la hayáis perdido, que se suelte, que no tengáis donde sujetarla, yo en algunas ocasiones la he llevado sujeta al cable con dos trozos de cinta, pero se acaba soltando. En otra ocasión se me ocurrió colocarle dos anillas en la parte de la boca y sujetarla también al cable. Lo mismo, se acabó soltando. En otros talados tenemos el enganche en la base del taladro, que este ya la tiene partida, la tiene cortada, donde se puede enganchar la maneta, pues si todas estas opciones no os han sido de utilidad, una opción bastante útil para que no perdáis la maneta es modificándola. Para hacer la modificación de la maneta, la original es de esta longitud, es pequeña, por lo tanto a la hora de cogerla con la mano es bastante incómoda, nos puede escapar, apenas no tenemos superficie, pues lo que he hecho ha sido con una varilla, un tubo de cortina viejo, un tubo de hierro procedente del sobrante de una cortina, la misma era demasiado larga, pues se cortó el tubo para adaptarla a la puerta, sobró un trocito de unos 60 centímetros que podemos darle utilidad. Es una de esas cosas que nos puede ir quedando por el castero, por el garaje y demás y siempre podemos darle alguna utilidad. Pues bien, cortando con el cortatubos unos trozos adecuados de la medida que necesitemos, yo he cogido una medida que sea algo más larga que la longitud de los dedos, pues colocando dicho tubo, otro tubo un poquito más pequeño en la parte superior y pegando los mismos con pegamento de dos componentes, cualquier pegamento de estos de secado instantáneo de los de 5-10 minutos de mezcla de dos componentes nos puede servir, no hay ninguna marca específica, ya te digo hay muchas en el mercado que pueden ser útiles, pues bien, pegamos los dos tubitos, macizamos los tubos para que no se muevan y nos acaben soltando, una argolla en la base, por lo tanto, con la argolla podemos sujetar la misma al cable y tenemos la maneta siempre a mano y útil, totalmente manejable para poder desmontar la broca que hayamos colocado en el portabrocas del taladro. Va cómodo, no se perderá y da bastante utilidad a la maneta que teníamos, inicialmente pequeña, que ya digo, podemos tener problemas de perderla, a mí me sucedió durante un día de trabajo y nada, tuve que padecer dos o tres días de trabajo apretando el portabrocas con un destornillador, haciendo fuerza y sin apenas conseguir sujetar las brocas adecuadamente por haber perdido la maneta, luego al final tuve que comprar otra y nada, esta ya le he hecho el sistema antipérdida. Espero que os guste, que os sirva de utilidad y si tenéis problemas con el portabrocas del taladro, es una opción más a poder realizar. Un saludo para todos.